Buenas noches, mi nombre es Eber León, presento la línea de tiempo evolucional a la ingeniería. Como inicios tenemos en el año 8000 a.C. el hombre deja de ser nómada para ser un poco más sedentario. Se crea la rueda y la navegación. En el año 2700 a.C. se inicia la ingeniería egipcia con la construcción de las pirámides. En el año 2000 a.C. inicia la ingeniería mesopotámica, que fue entre el río Éufrates y el río Tigris. En el año 1400 a.C. se inicia la ingeniería griega, también conocida la Edad de Oro. En el año 312 a.C. pasa la ingeniería romana, el cual son considerados como los mejores ingenieros de la historia. Su mayor aporte era la ingeniería civil. En el año 700 a.C. pasa la ingeniería oriental, con la construcción de la muralla china. En el año 1500 a.C. se inicia la ingeniería europea, el cual se produjo descubrimientos científicos importantes en la ingeniería y matemáticas. En el año 1765 a.C. fue creada la primera máquina a tejer, creada por el inglés Helmut Cangrid. Y tenemos tres grandes pioneros en el mundo. El primero es el señor Andreu Carnier, en el año 1872 a.C. Es el ingeniero y administrador de la industria de acero en los entornos de los ferrocarriles. En el año 1883 a.C. el señor Frederick Taylor, considerado como padre de ingeniería, su aporte central fue la administración científica. Y por último tenemos en el año 1891 a.C. el señor Henry Ford, fundó su propia fábrica de autos. Una buena noche, muchas gracias.